hola soy Erick Shippo de erickshippo.com no sé si te acuerdas cuando te presenté este producto para hacer humo niebla todas esas cosas el smoke jenny y algunos me dijeron y erick no tiene algo más pequeño más económico y apareció el ninja del mismo fabricante más pequeño más económico unas prestaciones un pelín diferente pero aún así fantástico producto para todos los fotógrafos y videógrafo así que te voy a hablar de este el ninja empezamos o sí sí tú 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 para el comentario si lo sé se ve el enchufe eléctrico abajo y también una sombra por aquí estoy pendiente de que me lleguen unas estanterías vale eso está todo tapadito para que no te moleste el enchufe otro punto tengo la voz rara no es un problema de sonido acabo de llegar de francia hacia 7 grados y me refrié incluso estuve con fiebre y todo a tenis en tenerife ahora hay 27 grados estoy un poco mejor así que ahora nos vamos a concentrar en el producto vale olvídate el enchufe si no lo has visto te molesta no lo has visto venga si puedes no lo mires venga seguimos bueno primero algunos se van a hacer la misma pregunta que yo me hice y por qué dos productos se hacen también humo todas esas cosas son niebla y hielo frío y hielo seco que decir y todo eso no por la razón es sencilla es el tipo de producción van a ser cosas similares pero la intensidad es distinta el ninja está pensado para dar una potencia máxima durante un minuto tiempo suficiente para muchos la mayoría de las fotos y para muchos tipos de vídeos pero cuando alguien quiere hacer una producción con tomas más largas a veces no quiere estar cortando recargando máquina reiniciando máquina lo que sea y a veces puede ser una toma de varios minutos el genny dura hasta 10 minutos también veremos que el sistema de menú es mucho más sencillo en el ninja que en el otro que tiene más cosas que regular y todo pero básicamente hablamos de tipo de producción producción intensa larga el genny que es entre comillas industrial este pues mucho más pensado para capturas cortas o fotos vale capturas tomas si hablamos de vídeo capturas hablamos de fotos cortas vale es habitual en producción de vídeo tener un equipo de gente que puede transportar una caja más grande con todos los accesorios de ahí que tienen dos baterías tienen dos boquillas tienen más cosas cuando al contrario muchas veces un fotógrafo va solo o con un ayudante y a veces camina bastante y contó un paquete más pequeño volumen inferior pues le interesa más porque le cabe en su mochila fotográfica de hecho la máquina en sí es un 30% más pequeña que la otra sólo lleva una batería y la otra lleva dos por ejemplo este también lleva un ventilador para mandar mucho humo en un espacio este no lo lleva es un paquete más pequeño en todos los sentidos pero con muchos poderes no pero no te olvides o la razón es básicamente eso el tipo de producción lo que ha permitido reducir muchas cosas incluido el precio si quieres echar un lavado y vas a comprar en photocap punto es ya cámaras de foto de vídeo o accesorios por favor igual que en pantalla donde pone voucher por favor indica ftk guión bajo vivo no sólo me echas una mano a mí sino que a ti también porque recibes un regalito con tu pedido en photocap punto es una cosa así en el espacio voucher ha puesto un código de promoción que puedan tener mi voucher lo puede indicar también en descripción o comentario de la compra te lo agradezco mucho seguimos como que los iphone se sobrecalientan pero eso es una estupidez fuerte estupidez a ver qué viene en esta caja bueno lo volví a empaquetar te aconsejo empaquetar siempre porque si no ha limpiado perfectamente bien te queda líquido y es un poco aceitoso te viene la maquinita aquí te viene el container que se monta en la máquina y eso es el que gestiona el líquido para hacer el humo luego todos los accesorios están metido aquí dentro entre ellos un mando a distancia que es muy práctico porque puedes esconder la máquina y despegarla y arrancarla despegarla y arrancar la distancia luego el cable usb para poder cargar la batería un manual y unos accesorios un accesorio que no está en el otro es una placa magnética que la puede fijar en el en el aparato y te va a permitir pegarlo por ejemplo tú estás en un vehículo una casa con cosas de metal y ya que sé para esconder y pegar magnéticamente el aparato y luego te aparecen los accesorios para tirar el humo y todas esas cosas vale ten en cuenta que los accesorios son totalmente compatible entre las dos versiones es decir que si tiene unos accesorios que te interesan de uno y más de este porque el otro tiene un par más lo puedo usar en este también vale sin ningún problema así que la cajita viene bien protegida y todo completo todo lo que necesitas está aquí y en un paquete más práctico vale aquí está la máquina en sí es muchísimo más fácil de usar que la otra porque la otra tiene doble botones y hay que combinar potencia tipo de cosas hay dos cosas que combinar para obtener que sea un tipo de humo u otro esto es mucho más fácil han puesto tipo fog que sería niebla tipo hielo frío seco perdona y lo que sería el vapor vale tú le da el botón y ya está y funciona aquí el enchufe usb para cargar aquí detrás de una sola batería que puede cargar un cargador es una batería estándar de ese tipo no está que comprar para cambiar el despertador si aún tiene un despertador feliz sino pero si es un modelo que existe que es fácil de encontrar es recargable la recarga aquí por el usb se aquí de ese lado tiene para poner un trípode una rosca de trípode si quiere y aquí es lo que decía puede poner lo que es la plaquita magnética y así pegarlo de este lado pues tiene también cómo se va a encender te va a indicar el estado de la batería ahora está apagado porque no tiene la boca puesta vale ahí está y tiene esas barras que te indican nivel de batería de tiempo de duración cuánto tiempo te queda de humo esas cosas luego cómo va a querer colocar que él el tanque de humo pues sencillamente el tanque para el líquido sencillamente es aquí no lo vas a enroscar aquí ya está encima ya estará listo como te dije antes eso hay que limpiarlo muy bien porque siempre te va a quedar un poquito de grasa a menos que hayan vaciado totalmente el tanque usándolo pero como puedes ver es práctico en mano y luego ya aquí vas a montar los accesorios que desees vale que lo vamos a ver después ahí por ejemplo para el hielo seco y todas estas cosas vale pero no ocupa lugar práctico no tiene tamaño importante cabe en la mano puede estar haciendo la foto incluso haciendo eso vale perfecto para encenderlo se aprieta solo una vez no va a ocurrir absolutamente nada tiene que apretar tres veces uno dos tres ya está listo vale y ya va a poder hacer los diferentes efectos vamos para allá he elegido el modo que no veo foc ok ya voy a retar como puedes ver vale estoy en la niebla también puede tener la barba no huele y no es tóxico vale no es broma para el efecto hielo frío hielo frío y hielo seco es sencillo tú seleccionar aquí hielo seco y aquí vamos a rellenar esa caja y me siento como el cocinero adrián con que como hace su cosa con nitrógeno ahí está que rellenando ahí lo para mí se cae porque te voy a dar un tip un truco este verano y se fue con noa le mandó un saludo usando la máquina hermana y había una cacerola que quería llenar de humo y hacía tanto calor estamos en andalucía en verano era una locura que era muy difícil que el humo se quedara en el fondo lo que hice fue poner una bolsa de hielo real frío en el fondo de la cacerola entonces el humo al enfriarse ya no subía y se quedaba en el fondo realmente más aún que el efecto normal vale así que bueno un truco muy sencillo pero eso es lo que se llama efecto hielo y hielo seco siempre digo hielo frío es lógico hielo seco ahí está y ahora vamos a hacer el efecto vapor puedo poner o no boquilla como quiera bueno como esta vez porque está y seleccionó vapor y ya le doy tarda un poquito en salir y no sé si lo va a ver bien ahí está esto es como si fuera vapor a ver si sobre un fondo más oscuro lo notas ok pero es mucho menos denso y tal ideal para hacer como un encima una comida por ejemplo una taza de café pues ideal te va a ser un chorrito de vapor perfecto es la versión menos intensa diría a ver si dejo mucho tiempo sí sí sale más pero bueno y si quieres usar el mundo a distancia pues sencillamente mira por ejemplo vamos a hacer una hielo frío en mi barba soy papá noel quien es el que dejó la chimenea con el fuego puesto por favor mírame entonces conclusión que me parece esa máquina bueno me parece para algunos va a ser un gadget que van a usar dos veces y nunca más pero yo creo que para los que hacen fotos de comida retrato con un look especial efectos especiales sea vídeo sea foto si le van a sacar un gran provecho de hecho muchísima gente está muy interesado en el concepto pero claro la smoke jenny les salía de presupuesto en algo que no pueden justificar por mucho que se dedicara a algo relacionado con ese tipo de accesorio por el tipo de fotos que hacían y se le quedaba pues fuera de alcance no así que yo creo que con esa máquina aunque la prestación en intensidad sea más limitada es una excelente opción intermedia que va a abrir puertas a mucha gente que le va a sacar provecho yo pienso especialmente toda la gente que hace fotos de comida o situaciones un poquito misteriosa o quieren como un producto que sobresale del humo ya que se las ideas la tiene más tú que yo realmente vale así que para mí es totalmente recomendable te dejo enlace en descripción de donde lo puedes comprar muchísimas gracias a pedir japón por mandarme este smoke ninja gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales si uno lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también la campanita si le das la campanita recibirás un aviso con suba un vídeo nuevo mi sitio web eric.com mi curso de fotografía en vídeo eric.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en photocap.es por favor si compras con ello como en pantalla donde pones voucher pon ftk guión bajo vivo eso me echa una mano y tú también recibes un regalito con tu pedido también tengo enlace de todo lo que he probado de kf concept san marco y flash westcott más enlace afiliados y también un enlace a mi cuenta paypal y visu en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao y